Así es, buenas tardes, buenas tardes, Denny Sandino, televidentes de Hablecomabla, Televisión Digital ubicados en el Coloso Metropolitano Estadio Nacional Tiburcio Carías Sandino. Hoy escenario a partir de las 4 de la tarde del partido de ida entre Motagua y Platense, primer partido en la final y así luce. Mire, parece Mesa de Villar esta cancha aquí del Estadio Nacional a esta hora del mediodía, donde ya están las pruebas de sonido, va a haber también un grupo musical, según observamos acá las imágenes de mi compañero Miguel Ordóñez, va a haber música, alegría, una fiesta azul la que se va a vivir aquí en el Coloso Metropolitano, la cancha en perfectas condiciones. Vamos a ver el césped acá del estadio, aunque miro que esta cancha no sé qué pasa, miro que tiene unos pedazos secos, hay unos pedazos secos, pero aquí pues para jugar al fútbol está corto el césped, está pequeño. Y otro detalle importante, la policía ya vino también, ya están los miembros de la policía en este lugar, en este momento pues relajados, los que han llegado primero son los de la DPI, aquí al Estadio Nacional, donde se espera que para las 4 de la tarde aquí va a estar lleno, véngase temprano para que agarre un buen asiento y disfrute del fútbol. Así luce el Estadio Nacional, déjeme contarle que hoy se mira también un clima agradable, está fresca la capital, ojalá no vaya a brisar o llover a las 4 de la tarde que está el partido, pero sí se siente rico el clima, bastante fresco, y solo falta el pitazo inicial a las 16 horas, 4 de la tarde cuando inicia el partido, entre los tiburones del Platense y las águilas del Motagua. Este es mi reporte del Estadio Nacional a esta hora, Denis. Vuelvo contigo a Estudios Centrales con imágenes de Miguel Ordóñez.